Bien, tenemos acá dos estudiantes de medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, las cuales nos van a contar sus experiencias acá en la universidad. Vamos a comenzar con María. Tenemos a María y a Fior. Tenemos a María y a Fior. María, cuéntame tu experiencia en el primer semestre acá en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Cómo fue esto acá? ¿Por qué decidiste estudiar medicina? Bueno, ese proceso fue un poquito largo porque yo empecé preguntándole a las personas que ya estudiaban medicina acá. Y yo trabajaba en un salón y le preguntaba a una chica que iba allá cómo era eso. Ella me decía que no estudiara eso, que eso es lo peor. Pero yo estaba cruzada con que quería estudiar eso porque es realmente algo que me apasiona. Es una pasión. Y nada, entré y cuando me estaba inscribiendo, decidí inscribirme en enfermería. Y después dije, ok, yo voy a durar cuatro años estudiando enfermería y al final dos años para estudiar medicina. Entonces ahí lo que hice fue que directamente entré a premedica, bueno, medicina. Mi primer semestre aquí en la universidad realmente fue bueno porque tuve muchos compañeros que me ayudaron, no me votaron nunca. Llegaba todo a mis clases, hubieron profesores. De eso no se salva nadie, de tener profesores que son un poco complicados. Y así fue mi proceso durante todo un semestre. Y Fior, cuéntame, Fior, ¿por qué el proceso tuyo de estudiar medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Bueno, yo realmente siento que esta carrera me llama. En verdad es un poco, un poco no, es bien difícil realmente. En el primer semestre no me fue muy mal. Ahora sí, en verdad, en estos semestres me ha ido peor. Porque las cosas se están poniendo más difíciles y cada vez más difíciles. Pero en verdad me llama mucho la atención el ser doctora. Me gusta el uniforme, pero más porque yo siento ese llamado. Me gusta mucho ayudar a las personas. Me apena mucho cuando yo veo a alguien que necesita ayuda, pero no tiene suficiente economía. Entonces yo pienso que cuando yo esté trabajando, poder ayudarlos. He pensado en cambiarme de carrera, porque no aguanto ese trote de anatomía. Pero más anatomía en laboratorio. Háblame de anatomía, ¿qué pasa con ella? Es una materia muy complicada. Porque es que los profesores quieren que uno se aprenda todo eso en tan solo unos días. Y ellos tienen que entender que es un cuerpo humano, el cual vamos a ver todas horas, ¿verdad? Pero uno no se lo puede aprender tan rápido. Entonces yo entiendo como que ellos deberían de dar más tiempo y llevarnos más suave. Somos estudiantes y no llevamos una sola materia. Y esa materia requiere de mucho tiempo, mucho tiempo. Y María, ¿qué me cuentas de la asignatura de anatomía? ¿Todo bien ahí? La primera vez que yo entré a la morgue, yo sentí, ya. Ese fue el momento donde yo dije, ya estoy donde yo quería estar. Desde un principio que entré aquí. Pero bueno, yo salí, yo quedé traumada. Yo no escuchaba. Realmente. La persona rodeada de la mesa, tú. Esos profesores hablando súper rápido, tú no entiendes. Tú tienes que buscar libros, tienes que leer, tienes que irte por otro lado. Bastante para poder orientarte. Y a veces, los videos que te aparecen y tú llegas al laboratorio otro día. O sea, tú estudias un video y llegas al laboratorio el otro día. Y no es lo mismo. Los cadáveres. Los cadáveres se cambian. Entonces, es frustrante, pero realmente es muy bonita. Ay, frustrante. Los cadáveres, en verdad, son como complicados. Uno no le encuentra bien lo que uno tiene que buscar. ¿Ustedes tienen algún familiar o influencia médico? Sí, yo sí. Varios. Bueno. Bueno, es el que me impulsa. A pesar de que me gusta, él también me ha ayudado mucho. Y mi familia me ayuda también. A mí es lo contrario. Yo tengo personas a mi alrededor que sí estudian medicina. Y realmente no me dicen que no lo haga ni que es difícil. Bueno, sí me dicen que es difícil, pero no me dicen que no, no lo haga como otras personas. Y mi mamá dice, no, es que yo no me voy a ir de este mundo sin que tú me extrayes ese título. Y eso es una de mis motivaciones. ¿Diferencia entre lo que ustedes vieron en premedica y lo que vieron en medicina en su primer semestre? Mucha la diferencia, porque no es nada comparado con esa anatómica. Qué ojo. La anatomía me tiene frustrada. Pero en los semestres, por ejemplo, ¿cómo le iba en los semestres de premedica y en el primer semestre de medicina? En el primer semestre de medicina, yo lo cogí a Chile en aquí, hasta me gustaba venir. Yo no. Era presencial, pero no. En el primer semestre de medicina, cuando yo entré a esa morgue, me encantó ponerme mi bata y tomarme fotos. Pero ya cuando llegamos a ese tema de los miembros superiores, yo dije, yo no voy a seguir en esto. Pero gracias a Dios se la pasé de una vez y aquí sigo, aquí sigo, hasta que Dios quiera. No. Y María, ¿qué dice de eso en premedica? En cuanto a la nota y en cuanto al primer semestre de medicina. Mis notas fueron buenas. Lo que yo no entiendo en cuanto, bueno, eso es de básico, lo básico que yo no entiendo mucho de esa materia. Pero lo que fueron las materias de premedica, ya hice premedica, sin nada de lo básico, fueron materias que sí te daban pinceladas que necesitas, sí te ayudaban a entender puntos. Y creo que fueron buenas. Obviamente que esa histología, eso me frustró. Yo dije que eso iba a ser el causante de mi muerte y no. La mejor fue anatomía. La anatomía que me tiene a mí ahí dándome a vos bebes. Ni siquiera estructura. ¿Y qué especialidad a ustedes les gustaría hacer ya? Mediatría. Ortopeda. O infectología. Ortopeda. O cirujana. Yo creo que voy más por la cirugía. Yo me voy a ir para cirugía, pero... No sé si de los huesos, de qué. Pero tiene que fallarte mucho en anatomía, entonces. Eso es lo que pasa. Por eso es que yo estoy pensando en otras cosas. No, yo desde que entré dije que quiero ser pediatra en infectología. O me vale que sea pediatra sola. Lo que pasa es que cuando yo asistí a un hospital por medio de una doctora, la experiencia que viví, ella es médico general. Ella todavía no tiene una especialidad. Ella estaba trabajando para cirugía del primer nivel. O sea, la emergencia de cirugía. Y yo estaba ahí con ella. O sea, que ya sabes, era poniéndome inyecciones, suturando niños, poniendo sondas, mujeres, hombres. Fue una experiencia realmente que me gustó porque realmente estaba ayudando. Y nada, no sé si haga cirugía por eso. Porque esa sutura que yo hago, hermosa. Realmente uno se decide más en el internado porque en el internado te dan de todo un poco. Y ahí tú sabes más o menos qué te conviene o para qué tú puedes hacerte mejor. No, en verdad yo quiero ser cirujana, pero yo lo voy a pensar. ¿Leuro? No, ortopeda de los huesos. ¿Qué consejos ustedes le dan a aquellos estudiantes de medicina o aquellos que quieran ingresar a medicina? Los consejos que a mí me dan, que me retiren. No, mentira, que continúen hasta el final porque sí, bueno, hay muchos doctores, ¿verdad? Y si ellos pudieron, también nosotros. Hay que tirar para adelante. Si nosotros estamos aquí sufriendo. Sí, porque yo estoy sufriendo mucho. No, realmente. Un consejo serio. Si de verdad le gusta y tienen esa vocación, ese deseo de aprender, esas ganas de sentarte en una esquina, leer un libro de qué sé yo cuántas páginas y memorizártela. Si tienes ese, cómo se dice, esa vocación, entonces tú puedes. Claro que sí. Aunque él fue por una amiga, y mira dónde está. Pero ese era su llamado también. Para mí ese es mi llamado porque en verdad yo no encuentro otra carrera que me haga sentir como... Y si la encontraras, ¿te cambiaría? Sí. Ah, pues entonces no te gusta la medicina. Sí, me gusta, me gusta, pero como que no, de verdad. Ah, bueno. Yo voy a terminar, si Dios quiere. En das sí. En das sí. Pues de sus redes sociales y que manden a suscribirse a esa gente al canal. Bueno, me pueden buscar en Instagram como Fiolexis Medrano. A mí en Instagram. G-Y-C. Y en Facebook también. Suscríbanse al canal y nos vemos la próxima. Y denle click en la campanita. Click, click en la campanita. See you. Lo en la campanita. Paulo Sumo. Acala. Cada momento en la campanita. C bean. Gracias.